Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Vamos a comenzar con el Salmo de David que dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es el Salmo 23, versos del 1 al 4. Para hablar de la seguridad que el pastor da a las ovejas, David era experimentado y él pudo hablar con autoridad sobre este tema. La comparación que hace, nos hace ver de forma sencilla nuestra necesidad y dependencia de sentirnos seguros cuando sabemos que el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, camina con nosotros por el sendero de esta vida. Quiero que al contarte lo siguiente uses toda tu imaginación para que entendamos perfectamente lo que David escribió en este Salmo 23. Por lo general, después de un día de faena, un día en que el pastor lleva el rebaño a pastar en las colinas, por las veredas y por los acantilados, al final del día el pastor va guiando a sus ovejas para que regresen seguras a su hogar. Al pasar estas por un desfiladero estrecho, las largas sombras se proyectan a lo largo del sendero. Esto es lo que en hebreo se le conoce como el valle de profundas sombras, o sea, el valle de sombras. Las ovejas, debido a que son tan tímidas e indefensas, se sienten asustadas y atemorizadas al pasar por los acantilados. Pero en su caminar confían en el pastor y por lo tanto se sienten consoladas. No temerán a ningún mal porque el pastor está con ellas. Las acompaña, las guía y las defiende. Se dice que el sonido de su vara y su callado al golpear en el suelo les infunde tranquilidad porque saben que él va con ellas, que no caminan solas. Y otra cosa es que las ovejas conocen muy bien la voz de su pastor y les infunde calma. Yo te animo a que en tiempos como el que estamos viviendo este año 2020, en el que atravesamos momentos muy difíciles y cruciales de incertidumbre, de temor y de miedo, donde todo lo que vemos y escuchamos son noticias que elevan nuestro nivel de nerviosismo, de estrés y de inseguridad, nos detengamos por un momento y miremos la vara y el callado de nuestro pastor que es Cristo. Que cerremos nuestros oídos a todos los demás sonidos que nos distraen y que nos quitan la concentración para que podamos escuchar las señales que nos hacen ver y sentir que nuestro Señor, nuestro pastor, camina a nuestro lado. Él nos guía en medio de este valle de sombras de muerte, en medio de los acantilados que parecen aterradores y que aumentan nuestra inseguridad, escuchemos el sonido de su vara y su callado que nos van infundiendo aliento para que no sintamos temor y Él nos llevará seguros a nuestra casa celestial, no importando los peligros que tengamos que atravesar en esta vida. Concentrémonos en estos elementos del pastor, porque ellos nos recordarán el cuidado especial que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, de nuestras vidas, porque Él es el buen pastor. No permitirá que nada nos haga daño, ni tampoco nos abandonará a nuestra suerte. Como ovejas mansas, dejemos que sea el Señor Jesucristo el que nos guíe por estos acantilados de la vida. Confiemos porque con Él vamos seguros y no nos dejemos atemorizar por las sombras que se perfilan, por todas las malas noticias que escuchamos. Amigos, hermanos, no estamos caminando solos. Algunas personas se preguntan si existe Dios, entonces ¿por qué permite una pandemia tan peligrosa como esta? ¿A dónde está el amor que los cristianos profesan de Él? Quiero que entiendas muy claramente este día que esto no proviene de Dios. Los hombres en su oscuro deseo de riqueza, de ser mejores que otros, de su desenfrenada ambición de poder y dominio, juegan a ser dioses, jugando con viruses peligrosos, amenazando la paz mundial y la salud del planeta. No miden las consecuencias de estas prácticas. Siempre el deseo de dominio puede más que el valor y el cuidado de la humanidad. Pero aún frente a todo esto, el Señor dijo en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33, En estos tiempos, lo mejor que tú y yo podemos hacer es confiar en el poder de la mano de Dios. Quiero que pienses en una cosa. Tú y yo no podemos hacer nada para cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar lo que viviendo este día tenga por resultado el día de mañana. Él nos ha ofrecido y nos ha prometido que aunque pasemos muchas aflicciones en este mundo, siempre tengamos confianza en Él. Él no sólo puede vencer la aflicción, sino también la fuente de esa aflicción que es el mundo. Él venció al mundo y Él nos dará la victoria y la protección que necesitamos. Pero es muy importante recalcar que el Señor dijo, Confiad en mí. Y de esa forma tendremos paz en medio de la incertidumbre, en medio del temor mundial. Lo que vivimos es solamente consecuencia del mal proceder de los hombres. Y el Señor, en cambio, nos ofrece su ayuda y su protección. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, también nos dice el Señor, En la nueva traducción viviente de la Escritura, este verso nos dice, Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Señor nos ofrece una paz en el corazón, que sobrepasa cualquier temor. Él quiere que no sintamos ese miedo que infunden las malas noticias, la incertidumbre que genera el escuchar sobre los estragos de esta pandemia. Como regalo, Él nos da esa paz en nuestro corazón. Cuando el mundo está viviendo en temor, nosotros podemos estar en paz a través de la promesa que Dios nos ofrece. Así que podemos estar confiados y vivir en paz, y no en pánico como el resto del mundo que le falta Dios en su vida. Este día podemos aceptar esa paz. Abramos nuestro corazón para recibirla. En una pequeña ilustración que nos dice así, Un día, mientras mi hijo Zach y yo estábamos en el campo, trepando por algunos acantilados, escuché una voz arriba de mí que gritaba, ¡Oye, papá, atrápame! Me di la vuelta para ver a Zach saltar alegremente de una roca directamente hacia mí. ¡Había saltado y luego gritó, oye, papá! Me convertí en una especie de acto de circo instantáneo, atrapándolo. Ambos caímos al suelo. Por un momento después de atraparlo, apenas podía hablar. Cuando volví a entrar en mi voz, jadíe con exasperación, ¡Zach! ¿Puedes darme una buena razón por la que hiciste eso? Él respondió con notable calma, ¡Claro, porque eres mi papá! Toda su seguridad se basó en el hecho de que su padre era confiable. Esto le daba la seguridad de vivir la vida hasta el fondo, porque podía confiar en mí. ¿No es esto aún más cierto para nosotros los cristianos? Porque Él guardará cada paso que demos. Señor, infunde en nosotros la paz que sólo Tú puedes dar. Enséñanos a entender que como ovejas estamos seguros porque Tu amor, Tu vara y Tu callado nos guiarán por el valle de sombra de muerte. Y Tú caminas a nuestro lado para infundirnos seguridad y calma. Permite, Señor, que nuestros oídos estén atentos a Tu voz y que seguros caminemos hasta que Tú, Señor, nos lleves a nuestro hogar celestial a morar por toda la eternidad. Te pedimos la unción y la protección que la sangre de Jesucristo nos ofrece, no sólo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestras familias. Danos calma a nuestra alma angustiada, pues te lo venimos a pedir en los méritos de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.